Los animales son fantásticos, no sólo por su forma sino también por su capacidad de adaptarse al entorno en el cual se encuentre. Podemos visualizar entornos hostiles en donde hay vida, como son los alrededores de los volcanes marinos hasta los lugares más fríos del planeta. El día de hoy conoceremos a una especie que se caracteriza por su dureza y rigidez. Esta especie tiene más de 220 millones de años en la tierra, que es el fósil más antiguo encontrado perteneciente al periodo triásico. Que si bien a simple vista puede parecer una coraza impenetrable, se sabe que está constituido por queratina, que es el mismo material de las uñas de las manos. También conocido como quelonios, las tortugas son un tipo de reptil caracterizado por el sólido caparazón que protege sus órganos vitales del que emergen la cabeza, las patas y la cola. Son animales ovíparos que cavan sus nidos en la tierra donde llega a cabo la incubación de los huevos. Podemos encontrar más de 322 especies de tortugas que han logrado sobrevivir al paso del tiempo en el planeta, de las cuales 7 son marinas y 315 continentales terrestres o de agua dulce. Te presento a la tortuga gigante, que es el ejemplar de mayor tamaño que puede medir hasta 1 metro 80 y pesar más de 300 kilogramos. Su hábitat lo constituyen las tierras áridas de lava que forman el suelo de las islas jalápagos en el océano pacífico a 972 kilómetros de la costa continental del ecuador, que es el lugar donde también podemos encontrar a la tortuga gigante más grande del mundo, llamada jonathan, que tiene 191 años. Se calcula que jonathan nació en 1832, antes de que se inventara el sello de correos, el teléfono y la fotografía. Sencillamente fascinante. Recuerda suscribirte para mayor contenido.